Buenos días chicas, seguimos aquí en la tierra media, sombras de Mordor, vamos a la siguiente misión La siguiente misión que he puesto es la otra de Gollum, la única verdad, vamos a ver si pillamos primero esta torre de forja Vamos A correr Muerte Vámonos Estamos corriendo Una hierba Está bastante lejos, pero vamos a llegar A ver que hay en estas ruinas Y un perro por ahí Ah mira, hay un tonto ahí Ahí está Te pillé Pasada en información He cambiado mucho el cuadrante Vale, eso es de este Generales Eso mismo Busco el luchador Muerte Cinco veces Hay un perro ahí, eso ya tiene cuidado No quiero liar con los perros Mira Mira, hay un chivato muerto Información gratuita Un Players Un advisor Un Persona Un device Un eight Un device Un Un device Un device Un device Un device Un device Un device muerto otra vez más vale, podéis iros qué es esto, hierbas de estas setitas explosiones aquí también otro chivato pero está lleno de orcos muerto podéis iros sé que hay un chivatillo por aquí voy a informarse parquero arriba está ahí va le matéis en sigilo, bueno no pasa nada no más guerrero significa menos comida no 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 hay que ir cogiendo estas cosas para ir aumentando los puntos de supervivencia aquí está la torre bien, otra atalaya toda una conquista toda una conquista las torres se altan desde más allá del pasado no no misiones vale, vamos ya a la misión de golo la tenemos ahí cerquita Ahora un punto lo he conseguido La única verdad Gollum está ansioso por llevar al amo luminoso hacia los artefactos Con cada descubrimiento el poder del espectro crece Y su relación con el señor oscuro se hace más clara ¿Dónde está? ¿O es un mentiroso o un cobarde? Puede que sea porque lo amenazaste Encontremos tu precioso tesoro A buscar ahora Está lleno de perros, ¿eh? Está lleno de perros, ¿eh? Está lleno de perros Vamos, con cuidado Lo de las sombras No sé qué es Vale, la subo por ahí 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 Pues es un grama, ¿eh? Es enorme Si atacamos por la entrada de la cueva, acabaremos en las fauces del grado Una flecha bien lanzada es lo que hace falta ¿Qué? Impresionante, Dalio Eso debería mantener al... Encuentra la cueva Ah, vale, vale Vamos, salta Corre, corre, corre Estoy lleno de perros y de bicharracos Y estos pequeños cabroncetes Míralos Me ha tocado matarlos Los ghouls ¿Cómo corren los jodidos? A la trampa Antes escaparán El grandón No extrañaría a mi abuela La hurga no se pelea contra los cargos Y ahora está listo para otro Se corre Como ella, ¿eh? Carabineros, alimañas del fondo de la tierra El sencillo completado de caza Cazar tres arañas Mata cinco criaturas voladoras Que es un... Un ghoul O sea, las arañas Muy bien A ver ahora el artefacto No me fío ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que yo busqué? Ah, no, estas son las setas Bien Recoger, a ver Recoger, a ver Recoger, a ver ¿Sólo tú podrías conseguir algo así? Celebrimbor Celebrimbor El mejor efecto de la segunda edad Conozco las historias, pero... Ya recuerdo mi nombre Yo forjé la Tierra Media Y los anillos de poder Corren, sensato Sí ¿Y corre a dónde? Se había visto la creación de los anillos Los anillos y todos los demás A ver Golpe de sombras Mantén RL2 y X Te teletransportas instantáneamente a una posición de tu objetivo Esto puede ser muy útil para escapar en situaciones letales Atravesar fortalezas Alcanzar a enemigos en fuga O entrar en combate desde lejos La habilidad consume 2 de puntería délfica Nuevos enemigos Escupidores Goom Uff Algunos Goom prefieren escupir saliva Para disolver desde lejos A sus enemigos Pulsa X para esquivar Sus ataques Si me suben a la cabeza de ese cabrón Pues algún parámetro Muerto ¿Y ahora qué hago? ¿A salir formando? Para gobernar los atos, trofeo A ver A ver si me ha matado el mamón ese No tiene que haber bajado No Me han matado Hasta que controle el salto este Vale, muerto Me mato Estoy tumbando Cojo flechas Corre, corre, corre Que viene Pero no me muerda Ellos también están huyendo Tienen miedo del grande Y de la cura Que se está cayendo Venga, corre, corre Que viene el grande Buena despedida Soy el responsable de todo Por eso me quieres, Sauron No No El amo luminoso es bueno Él nos cuida Calla, tu boca insolente Desagradable montará No sabe nada del amo luminoso Conozco su leyenda Como Sauron lo engañó Para que creara los anillos Te torturó a ti y a los tuyos El tesoro Lo hizo también el amo ¿Dónde está? No recuerdo tal cosa ¿Y eso qué importa? El amo debe recordar Sí, debe Nosotros Encontramos más tesoros Sí, sí, sí Pues nos hemos escapado En menos de un minuto Tengo lejanos recuerdos Los anillos de poder Mueve para los hombres Y su poder Nos condenó Acabaron como espectros Del anillo Sí, los Nazgul Mas los Nazgul Fueron destruidos Al igual que muchos otros Que entraron en contacto con ellos Los Nazgul ¿Qué hora? ¿Qué viene? Que encima me ha visto Perro de esos, cabrón Arriba Bueno chicos Si os ha gustado esta misión El bicho fue grandón Dadle un like Suscribiros Y campanita Hasta la próxima